EasyMovie, una nueva alternativa de cine para toda la familia, martes y miércoles a mitad de precio, sábados y domingos de matines familiares y... ¡Credid Nomina! ¡No necesitas fiador! ¡Credid Nomina! ¡Me importa que esté reportado! ¡Credid Nomina! Info 882-9242 882-9242 ¡Credid Nomina! Presentan De Taquito con Marino Millán ¿Qué tal amigos? Pues yo diría que América rescató un punto en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en este compromiso de Copa Libertadores frente a los cruzados de la Universidad Católica Y digo, rescató un punto porque perfectamente pudo perder los tres puntos Es decir, América jugó para perder este partido Sinceramente, yo no sé ustedes qué piensen Sí, América se va arriba en la pizarra, muy temprano en razón de una circunstancia de juego o de un par de circunstancias importantísimas La primera, y es que el arquero chileno, o argentino mejor, en el servicio del equipo de Chile el señor Dituro Saca, despeja de una manera equivocada Le regala esa pelota a Vergara, que aprovecha muy bien Sí, porque es que te la pueden regalar y si tú la tiras mal No, ejecutó muy bien Y se la mandó al fondo de la red Y puso el partido 1 por 0, apenas arrancando ¡Qué bueno para América! Pero, pues, tres Mirtos más tarde Viene una infracción El árbitro sanciona la pena máxima a favor de la visita Y ahí Graterol se luce ante una mala ejecución, ¿no? De parte del jugador chileno Que en esta ocasión, pues, ha sido el señor Ahuet Que malogró la posibilidad de empate Entonces, en tres minutos se le dan dos acciones muy importantes a América Marcar su gol y que el rival desperdicie la más clara opción de marcar una notación en el fútbol Que se llama el tiro-penalty Entonces, eso para América fue muy bueno, fue gratificante Pero hay que reconocerlo, ¿no? Este equipo, sin lugar a dudas Le manejó el partido a la escuadra americana Ah, por ahí le había Graterol Un par de atajadas muy buenas ¿Correcto? Y América después apareció con un remate de Vergara Pero el equipo, en este momento, es más de lucha Es más temperamento Es más de ese compromiso de meter y de meter Pero yo le veo muy poca generación de fútbol Esto ya lo hablé en otra oportunidad El equipo no genera gran cantidad de acciones Luego se va a Ramos, luego se va a Vergara Y este equipo consigue el empate En una jugada, pues, que todos tuvimos la oportunidad de ver Donde Segovia, lamentablemente De un centro de la zona izquierda Yo diría que llega tarde, participan Y este jugador, San Pedri, se encarga de poner la pizarra uno por uno Y así se ve el partido Con un rival Mucho más entero en la cancha Quiero decir En cuanto a lo colectivo Ese fue en salida, fue un dolor de cabeza permanente Para el equipo Escalata sobre la zona derecha Y América, pues, estuvo ahí, en la brega, en la lucha Y lanza y lanza balones a ver qué pasa Y luego, pues, en confrontaciones, en roces permanentes Pero a mí, la verdad, que el fútbol de América hoy no me ha gustado para nada Si a usted le gustó, pues bueno El fútbol pasa por eso, por los gustos Por eso, pues, yo considero que el resultado no es malo para América Porque ese partido perfectamente pudo haberlo perdido Y por dónde podía ganarlo Sinceramente, no vi por dónde No vi por dónde Y a ese equipo, como ya de pronto anoté Le invalidaron una acción de gol Que era legítima, aún fuera de lugar Que luego en la repetición yo no lo veo De tal manera que queda uno por uno Y esa es la actualidad de América En la Copa Libertadores De un partido que en casa tenía que haber ganado Por lo menos, así lo doy yo